Hace unos días alguien llegó temprano a la oficina y nos lleva un bizcochito y nos dice, ay pero mira, Sintesi cumplió ocho años este programa y nosotros decimos, pero que cantidad, realmente no lo tomamos como como el tiempo que tenemos en el aire, porque usted sabe muy bien que uno siempre ha estado, los temas son los mismos de siempre y yo me puse a evaluar algunos temas no lo vi solamente como una celebración, sino como como una reflexión reflexionar un poco, a ver en nuestro país y a nivel de políticas públicas, de cambios que cosas realmente han cambiado y que uno puede hacer para aportar a nuestro futuro porque tenemos un futuro y que queremos que vaya bien uno de los temas, y tú dices pero estamos, hablamos, no quiero pensar en la ley de partidos que duró muchísimo tiempo estoy cansado de hablar de ver temas, de qué tiempo estamos hablando de aborto y de esos temas, pero hay un tema comencé a pensar en el medio ambiente y en el agua digo, pero ven acá y qué tiempo tengo yo escuchando desde cuando Balaguer que hay que, que nosotros íbamos a la escuela y teníamos que hacer el servicio social en foresta sembrando una matica yo recuerdo yo recuerdo eso eran las políticas de reforestación porque los ríos se estaban secando y teníamos la Falcon Bridge teníamos la Rosario Dominicana y hay una relación que iba directamente con el agua el medio ambiente y todo esto claro, no con el contexto que estamos viviendo ahora y le, excúseme la introducción porque quiero, quiero llevarla a donde hay y así mismo comenzamos con el tiempo a hablar de los problemas la reforestación la necesidad de explotar los recursos mineros para poder recibir ingresos que sea en un momento dado que sea Danilo le avanzaron uno cuarto la barrigol la semana pasada le avanzaron otro sin compromiso todo eso uno lo está viendo que en el Congreso tenemos una estrategia nacional de desarrollo que contempla muchísimos temas en lo que tiene que ver con el medio ambiente que ya tiene 15 años qué sé yo 10 años que se está haciendo pero también tenemos una ley del agua que no pasa que tiene muerte en el Congreso y tenemos una ley de división territorial que le dice a uno dónde serán áreas protegidas dónde será yo estoy hablando del parque J. Armando Bermúdez de los libros de historia de la escuela los parques nacionales entonces ahora no que hay una ley nueva que te va a decir dónde se puede sembrar dónde se puede vivimos el problema de Miranda un contrato que no se lee pero una compañía que firmó un contrato y que le dieron una explotación de eso entonces después hay que posponer el fallo y negociar todo eso una presa de cola que no se puede hacer pero que porque hace daño a la comunidad doña Consuelo hay un balance entre el medio ambiente la explotación de los recursos naturales el turismo la agricultura y todo eso cómo usted ve qué políticas públicas nosotros debemos de establecer para llevando todo esto usted que entiende lo que la economía y sobrevivir usted no 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 se duerme en lo que decir ay no hay que no se puede explotar nada usted entiende todo claro que usted entiende que nosotros debemos hacer porque por lo que veo vamos a seguir años en lo mismo y cuando terminemos no vamos a tener futuro mira República Dominicana jamás ha tenido una buena política de medio ambiente ni nadie de los peores de los peores secretarios de medio ambiente que ha habido en este país son los del PLD de los peores que han pasado por este país son los secretarios que eran del PLD nada más hay que ver lo que hicieron con algunas honrosas excepciones como Domínguez Brito muy poca excepción un poquito pero excepción no hay el gobierno el gobierno no tiene definida es como lo que tú dijiste con la política del agua ¿cómo es posible que tenga 20 años esa ley del agua y no se acaba de ¿pero por qué? porque los intereses privados tienen más fuerza que las políticas públicas y cuando te cogen una montaña y te la deforestan para sembrar aguacate aparece el gran productor de aguacate pero está deforetado todas las montañas y la zona entonces lo mismo sucede con los ríos que los han maltratado ¿quién ha maltratado los ríos aquí? la industria de la construcción aquí hay una gente que yo la vi cercando el río Nizao cercado que fuimos a defender el río Nizao Capullo y uno de San Cristóbal el doctor que por poco nos matan un guardia con escopeta pim pam ¿para dónde ustedes van? a grabar ese un cerco en el río un cerco una industria que fabrica mosaicos ¿adentro del río? adentro del río adentro del río le había roto ¿y cómo vamos a llevar el balance entonces con las compañías mineras? no hay forma esos avances que ha hecho Barry Gold a mí me tiene aquí el país entero está concesionado eso es lo primero tú hablas con Luis con este muchacho con Cuquito el amigo de todos nosotros concesionado al país entero Carvajal Cuquito Carvajal Luis Carvajal que es ecologista de la Academia de Ciencias habla con él todo está concesionado ¿para algo? para investigación que tú puedes investigar a ver si tienes ahí petróleo a ver si tiene oro a ver si tiene aluminio a ver si tiene tierra rara está concesionado en todos los gobiernos concesionaron el país entero Pelegrín lo sabe cuando pasó por Energía y Mina Pelegrín Pelegrín comenzó a echar para atrás muchísimas de esas cosas entonces ¿qué hace Barry Gold? ahora le dio tú dijiste que le dio a Danilo y ahora le dio 143 millones de avance pero Barry Gold quiere hacer la presa de cola encima del río Cuance el río Cuance es afluente de los Zama y si te meten tú sabes con qué Barry Gold lo que está sacando no son los óxidos pero fue sin compromiso que lo dio el avance no me haga decir hace una seña que entonces nos van a castigar sí ajá ajá sí no y ellos me lo han dicho a mí te voy a decir la gente más amable del mundo me invitaron a una reunión quiero que sepa conversamos hablamos entonces usted puede ir a ver lo que Barry Gold está haciendo no yo no voy a ir a ver lo que Barry Gold está haciendo porque van a decir después que yo me vendí así de claro para que sepan muy amablemente y el tema de la explotación sostenible el tema de que por ejemplo exploten esa loma pero reforéntenla después y supervisar esto eso no es posible sí como hizo Falcon Bridge sobrevuela Falcon Bridge pero es que aquí nunca ha habido régimen de por eso por eso es lo que te digo tienen más fuerza que los gobiernos porque al explotar y producir lo que producen de dinero y una parte le queda a la República Dominicana se les deja hacer de todo entonces ellos no quieren ya ellos hicieron la la Barry Gold hizo arriba del río yagal en Cotuí hizo la presa de cola la de la mina después de Mejita hizo que fue con la Rosario hizo la presa de cola eso es cianuro la presa de cola lo que más tienen es cianuro porque para tú sacar el oro de los sulfuros ya no son los óxidos los óxidos están arriba los sulfuros allá abajo tú tienes que usar cianuro entre otras sustancias químicas por eso que tienen que hacer una presa de cola es una presa donde toda la porquería de los químicos que tú usas para sacar ese oro de los sulfuros los hondeas ahí ellos lo quieren hondear arriba de un río como hicieron en Cotuí encima del río yagal que eso tú lo ves lo puedes buscar es una zona roja entonces yo le digo no pero nosotros vamos a reforestar nosotros vamos a tú sabes dónde llega a dónde desemboca esas esas aguas en la presa de Atillo directo qué tierno la del yagal en la presa de Atillo qué tierno así no por favor entonces barrigol no puedes hacer esa presa encima del río Guance que es un afluente de los amas que es el que le da agua a la ciudad de Santo Domingo no se puede recuerdo muchas participaciones suyas en los años que 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 usted compartía con con nuestro padre programa y producían diariamente y uno decía pero esta gente dice cualquier cosa pero eso uno lo dice el primer día el segundo después tú dices pero lo que ellos dicen casi siempre lo creen o tienen la prueba tienen convicción de eso o tienen la prueba de eso y son gente que entienden los intereses los dueños de los medios el respeto a los demás conocen todo eso pero siempre tienen una convicción de que lo que están diciendo es así lo creen o tienen la prueba de algo aunque no tendría acuerdo si lo están diciendo porque a veces uno dice cosas que no tienen que hacer y muchas veces hasta rectifican cuando se dan cuenta que no que hemos metido hace un rato usted hablaba del tema de cómo se puede a través de los medios de comunicación ahora y de las famosas redes tú puedes hacer cualquier cosa y tú dices tú dañas una reputación tú dices lo que sea y ya no se ve esa calidad de profesional esa convicción que uno ha visto en una generación en el tiempo y decir por qué perduran por qué están siempre con eso o por eso porque la credibilidad cuando han tenido que rectificar rectifican o lo que han dicho lo han dicho por convicción o lo han dicho porque tienen las pruebas de eso hemos visto hemos hecho muchísimos problemas con don Percio recuerdo de hablando de libertad de expresión de periodismo real de investigación de lo que sea de esos temas en el tema de la libertad de expresión de cómo se está diciendo todo esto en las redes todo por ganar vistas se ha perdido todo el tema de de la calidad de lo que se informa en busca de mejor cobertura y eso va en perjuicio de los gobiernos de las oposiciones de la gente de la familia de todo eso porque al final nada se recoge tú dices cualquier cosa y nadie tiene la prueba ni nadie se retracta y al final tú dices esto no va a nadie porque no hay nadie que esté preso por decir una mentira y el otro se quedó pero todavía vemos inclusive funcionarios que ahora yo entiendo yo yo personalmente entiendo a Danilo cuando una cosa es en campaña decir por el rumor público yo voy a cancelar y otra cosa cuando tú llegas tú dices espérate que por un rumor yo estoy asumiendo si yo cancelo yo estoy diciendo que fulano es corrupto por ejemplo hábleme un poquito de cómo usted ve el tema de la libertad de expresión en lo como dañan las redes sociales y todo esto que hay en comparación con ese patrimonio que ustedes tienen adentro que yo creo que que ustedes tienen que decírselo a la gente para que la gente no se deje llevar de todo esto eso ya es imposible o sea si yo yo ni tengo lo único que yo tengo es un whatsapp más nada el celular con el whatsapp más facebook no lo uso el que si yo quede en instagram no lo uso ando con el celular por si tengo que llamar a mi casa y decir pongan las habichuelas y el arroz si no no o pues recibe otra llamada eso es una monstruosidad eso no lo detiene nadie porque eso está en manos de cada uno de nosotros de la humanidad de la humanidad a donde se cree con todo el derecho a hacer eso que tú estás diciendo porque son gente sin criterio a donde se juzga aunque eso tiene sus cosas buenas porque todo sabe pero todo tiene su cosa buena pero tiene un lado oscuro a quien está ahora mismo cuando tú estás llevando la gente a tú hablabas de la transparencia es transparencia es transparencia esto que está sucediendo en la justicia dominicana esto es transparencia eso no es transparencia eso es una una línea de descrédito tan de descrédito que hoy salió al representante de la embajada americana aquí felicitando al gobierno lo felicitamos por su lucha contra la corrupción su transparencia porque son ellos que impulsaron toda esa política ellos impulsaron toda esa política pero cuando la persona sale inocente ya inclusive estuvo preso pero lo juzgaron en los medios de comunicación primero que en la justicia todo eso que están presos ya están condenados por la opinión pública por la vaina esta de los celulares este bandido que qué bueno que está preso sin saber si es verdad que es un bandido o sea para lo que ha servido esta comunicación en el caso de la justicia es para tú condenar a priori a tú el que te dé la gana y decirle todo lo que te dé la gana y en el caso de los medios de comunicación y tú crees que eso es sano eso no es sano eso no es libertad de expresión eso no es libertad de expresión eso es vagabundería vagabundería abuso eso no es libertad de expresión ¿estás entiendes? y por eso yo ni los leo aquí hay periodistas que yo que yo que te digo que me da esta pena porque se ponen y se arrastran para que le pongan y que los like yo conozco periodistas que tú lo ves no porque la cultura ahora urbana es necesaria y hay que hacer que si yo poniéndose en un lenguaje que tú dices pero ven acá pero estudió alguna vez ¿qué es esto? defendiendo cuestiones así un tipo que canta yo me meto droga porque yo sé que yo soy el hijo de mamá y de papá y sigo metiendo droga eso es eso es sano y lo ponen en todos esos medios en todos esos medios y hay gente que para ganarse ese favor que se creen líderes tú lo ves poniéndose a ese nivel a ese nivel y felicitando y saludando toda esa porquería mala clase toda esa porquería que está saliendo en los medios entonces indudablemente que tiene su parte buena porque tú puedes hacer cosas también por ahí pero tiene una parte muy negra muy negra que no es libertad de presión eso es disparate y la gente no lo puede ¿tú crees que eso eso ha socializado para bien a la gente? y no le preocupa a usted por ejemplo que en el futuro yo creo que el caso dominicano es diferente porque aquí hay una gran cantidad hay muchos periódicos muchos canales de televisión yo creo que y ahora con esto de las redes esos medios se siguen se siguen cargando porque todos los días los presupuestos van más a las redes que a esto de ahí ¿a usted no le preocupa que que en el futuro nosotros tengamos la gente leyendo más viendo más todo ese tipo de cosas que realmente la gente que aporta o la gente que dice yo tengo este trabajo de investigación porque yo hice una investigación y yo vi que esto pasó entonces tú dices por lo menos o me equivoqué miren yo dije esto ayer y eso yo recibí una prueba que me dice gente que puedan hacer lo correcto para el futuro no tendremos problemas no eso 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 está diseñado para para todo el mundo es como una telenovela ¿para quién se diseña la telenovela? ¿para dónde? ¿para quién se diseña una telenovela? es un argumento lo más simple posible esta es la buena la que se peina con un paje es la buena la que tiene los moños como yo es la mala el chico rico y el chico pobre entonces la buena se queda con el chico rico y la pobre entonces ama al chico pobre cuidado si es así ¿ya? ¿se acabó? entonces es un argumento bien sencillo los medios son para eso para lo elemental para no complicar para tú poder decir todo lo que tú creas y quieras decir y nadie te lo tome en cuenta que por eso tiene el de Facebook los problemas que tiene con la señora que fue y declaró en el congreso y dijo pero es que ahí ahí se utiliza se manipula la información porque no te creas que eso es tan sano y que son no, no eso está totalmente manipulado hasta las informaciones que salen por donde quieren que lleven a la gente tú no viste el lío este de Facebook de Zuckerberg que le dijeron en el congreso ha tenido hasta que cambiar ahora viene con meta meta verso el meta universo ahí es que vamos a ver lo bonito no menciones tú esa palabra que después no nos dejan poner el programa en YouTube no lo editan ayer me dijeron a mí que que un programa que tú no puedes mencionar la palabra COVID ¿por qué? no, tiene que decir pandemia porque COVID está censurado ah que tierno oye bien o sea que cuando tú dices COVID nadie le da like porque no lo promueven ¿tú te das cuenta? sí, o sea hay palabras claves lo peor que tiene todo eso es la manipulación que hay ¿me entiendes? la manipulación más que la era de la información no, ten ese pedacito que lo vamos a tener que quitar no lo podemos subir este pedacito tú nada más se va lo voy a terminar más que la era de la información es la era de la desinformación porque cuando tú recibes tú esta vaina de gente que opinando sin saber de gente dando like a cualquier porquería de es la era de la desinformación y es manipulada ¿no será también que hay un problema también de educación vamos a hablar de República Dominicana a nivel de educación en la que tú dices ay aquí la gente está peleando por la corrupción o por la impunidad pero desde que nombran a uno lo primero que le piden es un empleo o una botella o un contrato o un que se yo qué aquí la gente quiere ganar dinero sin trabajar aquí la gente no anda buscando un tema de valores aquí la gente lo que anda buscando es dinero y papeleta fácil usted no cree que ese mensaje es lo que la gente realmente quiere oír y que nosotros tenemos que trabajar claro lo democrático por eso te dije que es lo que más se parece a una telenovela lo democrático lo elemental lo que no te hace pensar lo que tú es simplemente una emoción esta es la buena y esta es el malo esta es la que si yo qué y esta es una telenovela no te deja pensar tú dices lo que quieres y recibe la información que le da la gana al otro de decir lo que le da la gana tú sabes las cosas que a mí me pueden decir de todo es cierto pero yo no las leo y para qué yo me voy a poner a leer y para qué yo quiero que me digan like para qué quién no me importa no me interesa ni me preocupa punto porque que eso eso es eso es eso es eso es es algo es algo asqueroso la cuestión la cuestión de los medios de comunicación ahora toda esa vaina es asqueroso es una manipulación burda de los seres humanos todas esas informaciones falsas y decir cualquier cosa no tiene no tiene razón de ser o sea esa calidad del periodismo de antes para irnos a los medios de comunicación esa calidad cuando tú estudiaba periodismo yo estudié periodismo tú tenías la noticia tenía que basarse en algo que fuera cierto la información tenía que ser verificable ahora tú dices lo que te dé la gana y te pones un like no no